Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Vamos a tener una semana ya con ambiente cálido instalado en toda la provincia de Córdoba, lo que motivará frente de inestabilidad con sistema de aire frío frontal hacia el centro y norte de nuestra provincia. Lluves y tormentas de variedad de intensidad a partir del día de mañana, domingo y lunes, con algunas que van a ser localmente fuertes. Tiempo inestable a mitad de semana y también el próximo fin de semana. Esta neutralidad se va a ir afianzando hacia ya finales de esta Primera 2021 y comenzará este verano 21-22 en toda la región central de nuestro país, con ambiente no solamente húmedo, sino con volúmenes de lluvia importante entre 25, 40 y 60 milímetros. Las temperaturas normales para la época del año, entre 28, 30, 32 y 34 grados centígrados, con mínima entre los 15, 16 y 19 grados. A partir de esta primavera final que nos queda de este mes de diciembre, podemos anunciar de que los volúmenes de agua en esta primavera 2021 estuvieron dentro de los parámetros normales. En algunos sectores fueron por encima de la media normal. El resto, en tanto el sector oeste, norte y noreste provincial, dentro de la media y en algunos parámetros entre el 8 y el 12% por debajo de la normal. En el sur provincial se llevaron todas las precipitaciones y las mejores volúmenes de agua concentrados en los departamentos, no solamente sur, sudeste y este provincial. A partir de los primeros días del mes de enero, se presentarán las primeras lluvias de este verano 2022. Aprepararse entonces la neutralidad. Los próximos días estará presente y a su vez, el aire escado y húmedo seguirá aún más instalado fuertemente en toda la región centro y norte de nuestro país.